Itzi Bitsi Araña Salió el sol, se secó la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió Itzi Bitsi Araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Itzi Bitsi Araña otra vez subió ¿Te gustó este video? Si te gustó, presiona me gusta, suscribe, comenta y comparte con tus amigos y familia Regístrate para recibir actualizaciones gratis de nuestra página myboxsongs.com Itzi Bitsi Araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia En la vieja factoría Un caballo allí abría Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Eres hielo, bueno...